Muy buenos días, viernes 22 de septiembre le presentamos la información para empezar el día. Con el objetivo de reducir el desperdicio del agua, el sistema descentralizado de agua potable y alcantarillado a través del Departamento de Cultura de Agua están realizando visitas a los planteles educativos del municipio de Gómez Palacio, cuyo fin es que los ciudadanos tomen conciencia sobre el cuidado de este recurso tan importante. Mañana sábado 23 de septiembre inicia el otoño en México, época del año que tendrá una duración aproximada de 89 días y 21 horas y se caracteriza por la caída de las hojas de los árboles, además de que los días serán más cortos y las noches más largas, con posibilidad de lluvias y temperaturas frescas. Ante la falla de dos bombas de agua, se vio afectada la operación del pozo de la colonia El Campestre, por lo que Raimundo Rodríguez, gerente operativo técnico del CIMAS Torreón, informó que ya se están realizando las labores de mantenimiento y a la brevedad será restablecido. Hoy es el Día Mundial sin Automóvil, fecha que pretende que los ciudadanos contribuyan al cuidado de la salud de todos para un mejor medio ambiente, por lo que se invita a tomar otras alternativas como caminar o usar bici y así reducir el caos y la contaminación del aire. Continúa el ambiente muy cálido con cielo despejado, viento moderado, con valores mínimos de los 20 y máximos de los 38 grados, durante este fin de semana en la comarca lagunera, informó la Comisión Nacional del Agua. Acompáñenos con toda la información en punto de las 8 de la noche por Meganoticias.